¿Hay alguna lealtad a la iglesia? Claro que sí, hermano. Todas esas cosas son vainas, pero recuerden que eso no es lo que nos da derecho a la vida eterna. Damos gloria a Dios. Recuerden que el Señor, ¿verdad?, cuando nos llama a hacer algo es porque Dios está bien. Aquí hay una cosa muy tremenda. La gente aquí se pierde, se ha perdido, yo digo, la visión de lo que es el pastor. El pastor es el hombre ordenado por Dios en este lugar. Yo siempre he tenido eso en mente, ¿verdad?, de que el pastor es el hombre ordenado por Dios. Y es un ser humano, con los defectos que puedan haber, porque somos humanos, pero es el pastor. Y un pastor, ¿verdad?, a veces Dios le hace sentir a quien llamar para que Dios ejecute alguna función en la iglesia. Damos gloria al Señor. Y porque Él es el que está ordenado para eso y tiene la visión, ¿verdad? Ponme a fulano para que haga esto, ponme al otro para que haga esto, ¿me entiendes cómo es? Ahora está en frente de usted si usted hace caso o no hace caso. Y aquí es donde queremos llegar esta noche el provecho que hay y el peligro que hay cuando uno rechaza, ¿verdad?, cuando un llamamiento de... No solamente es predicar, ¿me está entendiendo? No es solamente que usted tenga que salir a predicar y va a querer, porque si usted me ha llamado a eso, nunca lo va a hacer. Pero algo tiene que hacer. Nosotros como un cuerpo, como un cuerpo, ¿cuántos son cuerpos de Jesucristo? ¿Qué? Somos el cuerpo místico de Cristo, tenemos una función. Un cuerpo en lo natural tiene función, ¿verdad que sí? Está en la boca, la cabeza, los ojos, los oídos, las manos, los pies, todo tiene una función. Y el cuerpo místico de Cristo, que es Cristo, también tiene su función. Damos gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero hallamos que hay excusas por todas partes. Siempre hay excusas para servirle a Dios. Siempre hay algo que impide y ese enemigo, yo lo diría que es uno mismo. Porque cuando decimos que soy prisionero de Jesucristo, es porque estoy preso en él, hermano. No tengo salida. La donde me diga tengo que hacerlo, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque tengo la visión de que le sirva un Dios vivo. Cuando Dios lo tome en cuenta a usted, sea hombre, sea mujer, porque la mujer no predica, hermano. En un público, pero le puede predicar a Sanma, ¿verdad que sí? Pero tiene una función también para cualquiera la ha llamado. Cada uno tiene una función aquí en el tabernáculo, en este lugar, por ejemplo, hablando aquí, en el cuerpo llamado, el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Cuando Dios lo llame a usted, debe tener la visión de que es Dios que lo está poniendo. Amén. Y lo que va a hacer tiene que hacerlo de buena gana. Amén. Damos gloria a Dios. De buena gana, de buen ánimo. Amén. Porque a usted no le sirve al hombre, sino que le sirve a quién? A Dios. Al Dios de la gloria. Amén. Tengo una cita aquí en el nombre del Señor, amén, sobre cómo debemos nosotros actuar, ¿verdad? Vamos a buscar los S3, hermano. Busquen los S3 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí voy, hermano. Amén. Un poco temblero, por aquí vamos. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Y él dice Colosenses 3, 22, en la ayuda del Señor. Amén. Que no se me queden estos papeles, porque... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Colosenses 3, 22, ¿ví lo que es? En el nombre del Señor lo que es sufrir. Amén. Dice, siervos, ¿quién tenemos esto? Amén. Colosenses 3, 22. Amén. Siervos, obedecen todos nuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, que debemos cuidarnos de eso, hermano. Amén. De no agradar al ojo, sino a Dios. Amén. Tanto usted lo que haga en la obra del Señor lo hace para Dios. Amén. No lo hace para el hombre ni para nadie, sino para agradar al Dios de la gloria. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Es al Dios de la gloria, hermano. Amén. Aleluya. Obedece a nuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que solo quieren agradar a los hombres. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. ¿Será que hay gente que le gusta agradar a los hombres, hermano? Amén. Para que lo vean, miren, para que lo vean, que dice la gente. No, no, no. Es para Dios, hermano. Amén. Por eso que dice aquí, lo que tu derecha haga, que no lo sepa, es la izquierda. Amén. Porque el que da recompensa es el Dios de la gloria. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No sirviendo al ojo, como los que solo quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo a Dios. Amén. Amén. No hay una amén de este lado aquí. Amén. Amén. Este es para todos nosotros. Amén. 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 Por eso es que el Señor profeta dijo, Señor, dame a hombres sumisos. Sumisos. Que acaten las reglas. Que sean obedientes. Que no sean altaneros. Que cuando digan una cosa no repoten. Amén. Damos gloria a Dios. Amén. Porque nosotros no somos hombres, tenemos como patrones aquí, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso. ¿Verdad que sí? A él sea la gloria. A Dios sea la gloria, hermano. Amén. Amén. Dicen, y todo lo que hagáis, accedo de corazón. Amén. Como para el Señor y no para los hombres. Amén. Yo no sé, gloria a Dios. Amén. sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia porque al Cristo el Señor oigo, no oigo, al Cristo el Señor servir. Tú le sirves a Dios. Amén. ¿Cuánto le sirven al Señor aquí? Amén. Yo le sirvo a un Dios vivo. Amén. ¿Cuánto pueden decir yo le sirvo a un Dios vivo? Amén. Yo quiero agradar a Dios. Amén. Quiero agradar a Dios. Lo que yo haga sea para la gloria de Dios. Amén. Si yo me haya cantado lo hago para la gloria de Dios. Amén. Si yo toco lo hago para la gloria de Dios. Amén. Yo hago algo para que me vean, amén. Y así lo hago, estoy mal. Amén. ¿Es o no? Amén. La gloria es de Dios. Amén. ¿Quién se cree llevar la gloria aquí? Nadie. Nadie. Si Dios le da un don a una persona es para la gloria de Dios. Amén. Si Dios le da un talento de música es para la gloria del Señor. Amén. Y no para jactarse y decir, oh, yo, yo sé, no, la gloria es de Dios. Amén. Amén. Porque al Señor le servís. Amén. Y yo le sirvo al Señor. Amén. Y lo que Dios te va dando te lo va dando progresivamente. Amén. En ese corazón humilde cuando tú eres humilde. Amén. Cuando te mantienes en humildad. Amén. En sencillez. Amén. En sujeción. Amén. Dios te va prosperando espiritualmente. Amén. Amén. Sin actarse. Amén. Sin enaltecerse. Amén. Porque sin que se enaltece, mire, se cae. Amén. Amén. Hemos vivido esos casos aquí muchas veces. Amén. Y la iglesia dice que si caíte fue, ¿por qué? Enalteciste. Enalteciste. Y llévalo a todos ustedes, mi hermano. Amén. No se necesita ser cristiano para eso. Amén. Amén. La gente que se cree grande se cae. Amén. Por eso dice que a Dios le cuesta conseguir grande bendecir a alguien y que se mantenga humilde. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Aplausos a la señora y a todos. Señora. El señor serví. Más al que hace injusticia recibirá en pago de la injusticia que haga. Ahora busque ahí el precio 6.5 hermano. Gloria a Dios. Esto es para que se lo lleve con su... Aleluya. 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 De corazón como a Cristo. Amén. Hermano, usted no está hablando de amos, ¿verdad? Y nosotros, nuestro amo, nuestro rey es el Señor. Amén. Somos servidores, ¿verdad que sí? Amén. Somos servidores. Amén. Por el agradecimiento de servimos. Amén. Damos gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Dice, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Amén. No para ser visto. Amén. Oyeron. Amén. No para que seamos visto, hermano. Amén. Y para resaltar. No, Señor. No, Señor. Lo que vaya a ser agradable con sencillez. Amén. Con humildad de corazón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres. Sino como siervo de Cristo haciendo, aleluya, la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Amén. Oigan la palabra. Esta es la palabra del Señor, hermano. Amén. Amén. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Amén. 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 Esto que viene cada uno que cada uno haga es que se volverá a recibir del Señor sea siervo o sea libre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Primero de Timoteo 6. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Amén. Primero de Timoteo 6. Dice, todos los que están bajo el yugo como esclavos tengan a sus propios ambos por dignos de todo honor. ¿Qué es lo que está diciendo a los amos a los que están esclavos? Amén. Dios nos hizo libre a nosotros. Amén. Pero ahora pertenecemos somos prisioneros de Jesucristo. ¿Qué es eso? Amén. Y lo que vamos a hacer lo hacemos bien para la gloria de Dios. Amén. Dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos. Si no, sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio esto enseña y exhorta. Amén. Damos gloria a Dios. Amén. Estamos entendiendo. Amén. Si Dios nos llama para algo hágalo bien. Amén. Cuando estamos leyendo aquí su vida y el Evangelio vemos como la gente pone excusa excusa tras excusa para el Señor. y dígame usted si nosotros no ponemos excusa para el Señor. ¿Cuántas veces le ponemos excusa diarios al Señor? Amén. Damos gloria a Dios. Sabiendo que los beneficios que tenemos es por la gracia de Dios. Todo lo que usted tiene y lo que ha recibido es por la gracia de Dios. Amén. Y aún siendo infiel él sigue siendo fiel. Amén. Es para decir gloria al Señor gracias a Dios. Mientras yo soy infiel Amén. Tú sigues siendo fiel conmigo. Amén. Gracias Señor ten misericordia de mí. Amén. Gloria a Dios. Por eso que usted debe tener cuidado Amén. Porque el cuerpo mire todos los que estamos aquí deben estar en operativo en operación el pueblo tiene que estar activo. Amén. Damos gloria al Señor. Amén. 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 No podemos estar todos aquí sin hacer nada algo tiene que estar haciendo algo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios envía al Espíritu Santo estoy tomando esto esta parte de estudiar en el Evangelio. Envía al Espíritu Santo y toca la puerta de un hombre a una mujer Amén. Amén. Ya sea para que le entregue su corazón Amén. O ya sea para que Dios lo necesita para algo. Amén. 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 Porque si Dios no necesita a usted enviar a los ángeles más. Amén. Pero Dios necesita de nosotros. Dios necesita de usted y de usted. Sus pies tus manos su talento Amén. Su ánimo. Amén. No necesita el Señor. Amén. Por eso que Dios necesita un corazón que sea sumiso Amén. Flexible Amén. Que se deje doblegar por el Espíritu del Señor. Amén. Que no se oponga Amén. No resista Amén. Sino que diga ¡Eme aquí Señor! Amén. Envíame a mí. Amén. ¿Cuándo lo pueden decir en esta palabra? Amén. Amén. Habrá tiempo para el Señor. Aleluya. Habrá un lugarcito para el Señor para servirle cuando lo necesita. Amén. Amén. Me llega a la mente cuando el Señor me dijo diga que necesito que el pollino me estalla. Lo necesitaba y el que lo tenía no dijo que no. No, yo lo tengo por un trabajo. Se lo mandó. Débeselo. Amén. Es para el Dios de la gloria. Amén. Es para los hombres es para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Cuando toma la fuerza de un hombre y este adredo rechaza sea intencionalmente. Amén. no lo borra. Amén. En alguna ocasión o alguna vez lo va a rechazar por última vez. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya usted no será un individuo privilegiado. No va a tener beneficio de Dios. Y sabe que un privilegio está en la casa del Señor. Venir al culto. Sentirse con libertad. Dísele gracias Señor. Yo siento gozo en mi alma. Amén. Yo siento alegría cuando llego aquí. Amén. Tengo mil problemas Señor. Tú eres mayor que el problema Señor. Amén. Gloria a Dios. Todo lo decimos de labio solamente. Amén. Que tú eres mayor que el problema. Amén. ¿Acaso el Señor no es mayor que los problemas? Amén. No es mayor que todas las cosas. Amén. Entonces ¿por qué está triste? Entonces hay que decirle gracias. Gracias Señor por las luchas que el mundo trae que por ellas yo creceré pues mi día eres tu Señor. A Dios sea la gloria. A la gloria. Ya no será un individuo privilegiado. Amén. Amén. Quizás lo que trae gente para acá porque ese es el trabajo traer, predicarle que a Dios se caiga en los demás. Amén. Porque Dios que mi palabra no va a retornar vacía. Amén. Usted la predica, la predicamos. Amén. Ella no va a caer al piso ya va a hacer lo que Dios le envió. Amén. Sea para salvación o para condenación. Amén. Pero la va a hacer. Amén. Puede sentarse a escuchar el Evangelio en iglesia y estar de acuerdo con el Evangelio. Usted quizás dirá yo sé que eso es correcto. Amén. Amén. ¿Cuánto creen que eso es correcto que estamos hablando? Amén. Yo no me estoy en el culto. Amén. ¿Usted cree que eso es correcto que estamos hablando? Amén. ¿Usted cree que esto es la verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es correcto. ¿Verdad que sí? Pero miren esto. Pero no levanta ni un dedo para ayudar a la causa. No hace nada. No. Y ahí está el problema. Amén. Cuando Dios le haga una oferta por decirlo así lo tome en cuenta y gire. Y gire. Acabamos de ver lo que vayas a hacer para Dios tiene que hacerlo bien. ¿Tienes que hacerlo bien? Amén. Porque ¿a quién servimos nosotros? Al Dios de la gloria. Amén. Somos embajadores, hermano. Amén. 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 Damos gloria al Señor. Y nosotros como el cuerpo místico de Cristo este cuerpo tiene que estar operativo. Amén. Tiene que estar en acción. Amén. Recuerde algo. Lo natural tipifica lo espiritual. Amén. Recuerde cuando la samaritana recibió el evangelio cuando el Señor le dijo la discernió por completo y entendió que era el Mesía dice el profeta aquella mujer entró en acción cuando Dios le dijo su verdad. Entendió que ya estaba el Mesía corrió y se entró en acción no se quedó aquí. y usted sabe el peligro que es estar en iglesia y no hacer nada. No hacer nada. Fíjese usted el cuerpo suyo el cuerpo humano todo su cuerpo está operativo sus manos sus oídos que si una pierna le falta o le falla porque es así a veces pasa eso no está bien el 100% ¿verdad que no? Amén. Eso es un natural damos gloria a Dios Amén. No está normal ¿cómo ser espiritual entonces? Amén. Dice el que no trabaja y que no coma lo dice la Escritura y todos aquí todos comemos el alimento espiritual ¿es o no? Nos sirve la mesa el Señor cada culto nos sacia nos da el alimento pan del pan le da el pan a cada uno en su tiempo ahora ¿qué haces tú con la casa del Señor? ¿qué haces tú? En una casa de familia pues pueden haber cuatro o cinco miembros de familia y todos tienen que llevar allí a menos a menos que sean niños porque el padre tiene que buscar pero cuando están en una condición adulta cada uno tiene que llevar el sustento tiene que hacer algo por la causa amén pregúntale ¿está haciendo usted algo por la causa de Jesucristo? y más con los hombres aquí porque pareciera que Dios le manda más a los hombres está haciendo usted algo por la causa de Jesucristo damos gloria a Dios ¿cuántas excusas para servir al Señor? amén amén mire ahí ese Dios toma en cuenta a las personas y los llama necesito que hagas eso amén y no hacen caso amén supe una vez un caso de un hombre que el pastor le dijo que para que dirigiera el culto y en la historia es que aquel hombre dirigía los cultos pero un día dejó de hacerlo no quiso más no oyó más quiero que me ayuden a dirigir los cultos y no siguió y ese hombre terminó descarriado triste un estado triste descarriado y descarriado murió amén dirían oye rechazó la voz quizás verdad del pastor que le dijo porque lo tomó en cuenta Dios le da la visión al pastor amén a quien pone aquí a quien pone allá póngame a fulano amén yo podría tener la visión aquí mira este vamos a poner a fulano para que tenga el coro y le participo al pastor y él me dice no póngame a fulano le pongo a fulano él es el pastor no me puedo poner ¿verdad que no? él es el pastor para otros pero es que ese no canta ese joven no canta pero el pastor dijo que lo pusiera damos gloria a Dios hermano cuando a mí me dijeron cuando a mí me dijeron dirían de los puntos yo miré para todas partes ¿a dónde? ¿en cuándo cayó cantante? y le digo yo no soy cantante aleluya no señor nunca no he oído musical lo que dicen el fa el re el no nada de eso y me puse me pusieron a dirigir una vez y sé cómo salió porque no tenía quien se grababa en ese tiempo no había grabación ni había internet pero lo hice hice caso si Dios quiere gente que le haga caso hágale caso al señor hágale caso lo que Dios necesita y usted tiene el poder para hacerlo hágalo no diga como dice la escritura cuando alguien llega a tu casa y te pide algo y tienes el poder para darle mire como dice la escritura tienes el poder para darle no para darle un puñetazo para darle de sostener de sustento lo que sea cualquier necesidad que venga teniendo como dar y dice no ven y vente mañana no orará a Dios y se disculpará como pecado cuando tú tienes como dar en el momento y no le das en esta noche lo que tú tienes y Dios te lo está pidiendo dáselo dáselo damos gloria a Dios somos un cuerpo hermano el cuerpo místico de Jesucristo gloria a Dios y que esto nos sirva de enseñanza a todos amén yo deseara tener la ciencia para predicar es algo pero yo doy lo que doy hasta ahí llego yo amén pero lo que entiendo se los digo yo creo que usted tiene oído para entender estamos entendiendo las hermanas están entendiendo amén y no solamente nosotros tenemos algo para darle al Señor y lo que vaya a ser hermana háganlo de corazón amén agradando a quien al Dios al Dios de los ejércitos lo que tu derecha haga que no lo sepa la izquierda amén damos gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor mire lo que el profeta dijo esto es una cosa que sirve como como enseñanza porque yo sé que aquí hay gente que son colaboradoras gracias a Dios por esta iglesia gracias al Señor y gente colaboradora ferviente lo digo para la gloria del Señor y espero que lo hagan para la gloria de Dios no para jantarse porque la persona va teniendo conocimiento si no vigila se enaltece empiezas a actarse por lo que Dios le está dando y ahí es donde cabe la humildad que Dios le cuesta tener a alguien bendecir a alguien que se mantenga humilde entre más Dios lo bendice sea más humilde amén estamos entendiendo lo que Dios le pueda dar sea más humilde usted sabe que Dios le está dando sabiduría entendimiento conocimiento en su palabra manténgase humilde manténgase humilde no dejaste de nada a cada uno Dios le dio lo que tiene que hacer amén vamos a la Biblia vamos a la Biblia hermano gloria a Dios aleluya ajá primera de Corintios dos aquí habla del cuerpo de Cristo amén recuerden gente que dice que cree en el Evangelio pero no levanta ni un dedo para ayudar a la causa por lo que está dice aquí son personas que simpatizan con el Evangelio son simpatizantes yo creo que aquí no hay simpatizantes o hay simpatizantes amén que solamente están de acuerdo y lo creen como cualquier mundano amén gloria a Dios gloria a Dios mira lo que dice aquí Corintios 12 en el nombre del Señor primero de Corintios en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que estén en la ignorancia sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos judos por tanto os hago saber que nadie que abre por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo amén ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común porque a uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu Santo a otro fe en el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades en el mismo Espíritu a otro en el efectuar milagros a otro profetía a otro discernimiento de espíritu a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular según su voluntad yo no hablo de los dones quiero que tenga algo de lo que queremos llegar esta noche porque así como el cuerpo es uno amén somos uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo sean judíos o griegos esclavos o libres o a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu porque además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijese bien porque no soy mano amén porque no soy mano no soy del cuerpo por eso por eso no sería del cuerpo y si dijera en la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no sería del cuerpo claro que sí amén si todo el cuerpo fuese ojo donde estaría el oído si todo fuese oído donde estaría el orfato pero el hecho es que Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como el quiso amén como el quiso porque si todos fueran un solo miembro donde estaría el cuerpo entonces ahora bien los miembros son muchos pero el cuerpo es uno solo amén estamos entendiendo hermanos somos un cuerpo en Cristo Jesús aleluya ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros se dan cuenta porque es que el cuerpo debe estar operativo en todo amén antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos honrosos a estos vestimos con más honra y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decor porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios dispuso el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por el otro amén de manera que si un miembro padece todos los miembros se duele ¿verdad que sí? se machuca a uno y le duele todo el cuerpo ¿verdad que sí? lo que le pase amén damos gloria a Dios y si un miembro recibe honra miren recibe honra todos los miembros se gozan se gozan no le duele meter la envidia el egoísmo porque la envidia viene a compañía el egoísmo cuando alguien prospera avanza y le dan honra y la Biblia dice que tengamos por encima los que amonestan y os presiden el Señor y los tengáis por encima hermano amén que los toméis en cuenta eso es libre eso es libre hermano donde esté amén amén yo le doy el amén de este lado amén ¿por qué estoy oído? amén ¿me de este lado la me escuchó el amén? amén ¿quién no se oye? aleluya ¿por qué tiene el tiempo en la ventana? sacúdase amén oye sacúdase la gloria de Dios amén la gloria de Dios aleluya de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros se gozan con él ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno por su parte hay a unos puso Dios en la iglesia mira aquí viene el ministerio quinto primeramente apóstoles después profetas el tercero maestro luego poderes milagrosos después dones y sanidades ayudas ¿cuántas son ayudas aquí? amén todos desde gobiernos diversos géneros de lenguas amén pregunta ¿acaso son todos apóstoles? no ¿son todos? no señor amén ¿acaso son todos profetas? no señor ¿acaso son todos maestros? no ¿acaso hacen todos milagros? tampoco ¿acaso tienen todos dones de sanidad? no ¿acaso interpretan todos? no desea pues celosamente los dones mejores y yo voy a mostrar todavía un camino por excelencia damos gloria a Dios ¿ve la importancia de que el cuerpo del señor tiene que estar activo? amén amén damos gloria a Dios profeta que el mensaje que se titula hay algo aquí muy tremendo hermano tremendo la manera provista por Dios para la sanidad amén amén y esto nos sirve a nosotros hermano amén quizás para lo que está yo vuelvo y repito yo agradezco a Dios por esta iglesia amén porque lo que está a la vista no necesitan Dios así porque una iglesia que se fuerza y está en todo y señor amén pero esto va para que quizás está ahí atollado que necesita arrancar amén amén porque la palabra no sale en mano más amén para alguien es esto para mí amén para cuánto más amén damos gloria a Dios cuando decimos que lo natural simplifica lo espiritual amén un cuerpo un cuerpo para que este activo tiene que tener vida amén la vida natural que Dios nos da amén y la vida del cuerpo de la iglesia es Jesucristo amén pero ahí también se forman células muertas dentro de un cuerpo no natural ¿verdad que sí? vamos a ver cómo le explico aquí porque ustedes son mayores y entiendes amén en un cuerpo cuando se enferma por un cáncer se forma una célula un hematoma cualquier cosa muere de mal allí y se forma un cáncer se forma una vida dentro de ese cuerpo dice que el cáncer es una vida y que el Señor lo reprenda amén sí Señor es una vida que se va formando amén y Satanás mete un demonio ahí amén y empieza a operar en ese cuerpo amén lo debilita lo enferma amén lo saca de su vida normal que llevaba amén eso es lo natural amén damos gloria a Dios amén si estamos entendiendo amén ahora la importancia de estar activo en el cuerpo de Jesucristo amén la importancia ahora dice aquí un cáncer en la esfera natural un cáncer en la esfera natural sería un carroñero y es verdad se comen todas las células que el Señor reprenda al diablo un buitre se come cosas muertas un cáncer proviene de un hematoma normalmente proviene de una célula lastimada la célula se lastima es aplastada y en otras palabras la célula está descarriada si ocurre algo allí y no les logra llegar la función de la sangre correctamente hay algo más amén por medio de eso dice Satanás el autor de la muerte y que el Señor lo reprenda amén porque Dios es el autor de la vida amén ¿a mí me dice amén a esto? amén y Satanás el autor de la muerte amén puso un demonio allí y esto lo sabemos nosotros ¿verdad que sí? llamado un diablo un demonio llamado cáncer su nombre no es cáncer la ciencia médica le puso cáncer y la palabra cáncer proviene de la palabra cangrejo entonces se refiere a patas y cosas que se mueven al igual que otras enfermedades le dan términos médicos entonces ese pequeño cáncer entra en ese cuerpo en ese cuerpo natural primero es un espíritu después se convierte en una célula descarriada o lastimada una célula que no está operando correctamente dañando ese cuerpo gloria a Dios ahora vamos a lo espiritual dice Robeta lo natural tipifica lo espiritual oh dice eso es lo que pasa en iglesia cuando hay alguien que no opera en la iglesia que no hace nada que está por lo comer y no hace nada por la causa de Jesucristo hay algo malo dice eso pasa en la iglesia cuando hay alguien que no opera con la iglesia alguien que está fallando y jalando y se vuelve indiferente eso es un cáncer en la iglesia duro pero es la verdad es la realidad amén todo el que va a ser dichos militares a servir a la patria a servirle no a echar cargo a servir a la patria a rendir honores allá amén que a la hora de una defensa de la patria tiene que salir a defender la patria pero está sirviendo a la patria y nosotros aquí estamos sirviendo en un Dios vivo amén que nos da los beneficios nos da su beneficio amén porque ha recibido beneficio del señor aquí que aún como dice la escritura que aún siendo nosotros infieles permanece fiel él permanece fiel hay gente que le huye a la responsabilidad amén se esconden detrás y tienen como agradar a Dios en algo sí aleluya tienen como amén y no se atreven a hacerlo por no tener responsabilidad amén amén aquí cabe la palabra de los talentos así al que le queda un talento le escondió aleluya Dios nos ayuda amén porque lo que usted tenga para Dios es el otro amén aún los que están conectados en internet aleluya escuchando el trabajo de los medios se están alimentando también bien deben hacer algo por la causa de Jesucristo amén porque eso le agrada a Dios aleluya le agrada hermano aleluya porque a quienes sirve aleluya a quienes sirve usted damos gloria a Dios cuando uno ve estas palabras son fuertes nos mide ayúdame a estar activo amén gloria a Dios me estoy alimentando a ti Dios me sirve en cada culto mi alimento amén amén y no tiene gordito gracias al Señor a Dios sea la gloria amén esta es la manera que yo se la estoy predicando agarre usted el mensaje y lo lee amén para que usted se dé cuenta como es porque él te explica esto amén aleluya nadie me está fallando y jalando y se vuelve indiferente amén volvurando amén zapateando amén chocando discrepando amén amén se vuelve indiferente amén extraños extrañas amén donde el Señor le imagina es gozo y alegría amén 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 gloria a Dios un día aparece con una cara otra tiene otra no no hay un cambio allí amén necesita algo de Dios amén 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 no fallar ni jalando y se vuelve diferente dice eso es un cáncer en la iglesia eso es un demonio en esa persona que no lo deja avanzar no lo deja actuar no lo deja entregación hermano vive el Señor en un círculo como los que están en ¿cómo se llaman eso? este autista amén encerrado tiene una amnesia espiritual no reconoce lo que son amén amén en esta noche Dios nos ayuda y trae en acción amén 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 damos gloria a Dios aleluya es un demonio en esa persona ¿correcto? eso hace que la iglesia entre entera se enferme debido a eso y lo mejor que se puede hacer miren lo mejor que se puede hacer es someterse a una operación espiritual amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a Dios se ha dado gloria a Dios ¿entendimos? amén está cierto y hará en esta obra amén puede decir la bendición de Dios sobre nosotros amén mantengamos los humildes amén amén celebrándonos el uno por el otro sí, señor esa es la parte nuestra amén y hacer algo por la cama aleluya lo que tú tienes en esta noche sí, señor dáselos amén el Señor lo necesita amén Dios te bendiga amén Dios te bendiga hermano amén Dios te bendiga hermano amén amén puesto de pie amén